El Partido Liberal Constitucionalista que inició las inscripciones de los aspirantes presidenciales que correrán en la casilla 1 en estas elecciones de noviembre 2021. Lorenzo Vega Sánchez estuvo en el lugar y desde Control de Estudio en Vivo y Directo nos comenta cómo se desarrolló este proceso. Adelante, Lorenzo. Buenas tardes. ¿Cuál es la información? Buenas tardes, Elizabeth Reyes. Buenas tardes a quienes sintonizan a esta hora notivos información responsable. Como lo adelantabas, el Partido Liberal Constitucionalista realizó hoy la inscripción de cuatro precandidatos presidenciales quienes competirán por ser el candidato presidencial de este partido político para las elecciones de este próximo 7 de noviembre. Los inscritos son el empresario Milton Arcia, los diputados Miguel Rosales y Walter Espinosa y, sorpresivamente, el día de hoy oficializó Nidia Marenco Larios, una señora que afirmaba que es prácticamente liberal desde hace muchos años y que durante este último tramo, durante estas últimas elecciones, ella se había alejado del partido, sin embargo, hoy también se inscribió junto a los tres precandidatos que ya habían oficializado que estarían en este proceso. Cabe destacar que los aspirantes a ser, en este caso, candidatos presidenciales del PLC, van a competir este próximo 25 de julio en unas elecciones internas, las que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional y en la que podrán participar todos los afiliados del PLC. Sin embargo, había denuncias de que quien no gane, quien no quede como candidato presidencial, va a optar, en este caso, por una diputación. Ese era uno de los reclamos que hacían algunos integrantes de, en este caso, el Comité Ejecutivo Nacional del PLC. Veamos, ante estas acusaciones, ¿qué decían los precandidatos inscritos el día de hoy? No, 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 no. No es la institucionalidad. Usted está diciendo que se está inscribiendo para ganar, pero ¿qué pasa si pierde? No pienso en negativo, yo pienso en positivo, yo pienso en que vamos a ganar. El respaldo, las bases, las estructuras del partido, mi trayectoria de 30 años de trabajo en el PLC, demostrando desde pequeño capacidad, lealtad, trayectoria. Eso es toda una vida. Eso no se puede resumir en un solo momento. Era Miguel Rosales, uno de los aspirantes a la silla presidencial y a quien le consultábamos, pues, en este caso, él afirma que está luchando en esta precandidatura por ganar, por ser el candidato presidencial. No piensa, en este caso, en la derrota. Sin embargo, es el mismo discurso realmente que ejecutaron el resto de precandidatos quienes afirman que van a ganar, quienes afirman que están compitiendo para ganar y no para perder. Cabe destacar que Balmore Valladares, quien es, en este caso, integrante del Consejo, integrante del Comité Nacional del PLC, denunciaba que no solamente estos, cada uno de los perdedores optará por una diputación, sino que denunciaba que el día de hoy se aprobó que algunos perdedores, en este caso, de las elecciones internas de diputados, van a ser colocados como diputados al Parlacén. Él afirmaba que esto significa que sigue vivo, más que nunca, el dedazo y que fueron ignoradas su propuesta de que esto no se hiciera de esta forma, que se hiciera de una forma distinta, que fueran nuevamente las bases quienes escogieran a los diputados del Parlacén. Sin embargo, él afirma que el CEN, en este caso, decidió que todos los perdedores, o que algunos de los perdedores, en este caso, de las elecciones internas para diputados, que se realizaron el 4 de julio y el 11 de julio, pues optaran por, en este caso, una diputación al Parlacén. Veamos la denuncia que hacía Balmore Valladares, en este caso. El CEN podía elegir a los diputados nacionales y a los diputados al Parlacén. Reclamé, no quisieron hacer caso, y no quisieron darle la palabra al resto de directivos nacionales, y solo simplemente lo sometieron a votación. Y eso no es el cambio que pidió el partido. Por eso nos deshicimos de Arnoldo Alemán, nos deshicimos de María Fernanda, nos deshicimos de todo ese CEN corrupto que estaba a la orilla de Arnoldo Alemán. Pero no solo para cambiar personas, sino para cambiar el sistema democrático interno en el PLC, y que hoy quieren seguir jugando con las bases y las estructuras del Partido Liberal Constitucionalista. Eso no puede ser. Está el dedazo del CEN, porque ellos quieren elegir a los candidatos de los diputados nacionales y los diputados al Parlamento Centroamericano. No puede ser así. ¿Qué pasa lo mismo? ¿Con los electos en los departamentos ya no pueden hacer cambios? Eso ya está claro. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Y se tiene que respetar a toda costa la voluntad de las bases del partido. ¡Ao!